Ni yo mismo sé dónde soy. Yo desde que tengo dos años estaba aquí en Barranquilla y no sé, bueno, pero en el pueblo donde yo soy la gente cuando un man está sin plata, cuando un man está limpio, que no tiene plata ni tiene trabajo, dicen que para mondado. Entonces ustedes me lo van a repetir. Cuando un man está sin plata para mondado. Eso es así. Pero el problema es que cuando una mujer está sin plata para Oye, oye ese corito me gustó Ese corito me gustó y lo voy a repetir. Cuando un hombre está sin plata para. Y cuando una mujer está sin plata para. Esta vaina, esta vaina se oye mejor con música y dice que no tiene plata le dicen que para mondado. En mi pueblo el que no tiene plata le dicen que para mondado. En mi pueblo el que no tiene plata le dicen que para montao En mi pueblo el que no tiene plata le dicen que para montao Por ejemplo yo que no trabajo siempre me la paso montao Voy buscando trabajo en la calle pero siempre paro montao Siempre yo que no trabajo siempre me la paso montao Voy buscando trabajo y no encuentro por eso que paro montao El hombre sin trabajo para montao, la mujer sin trabajo para montao El hombre sin trabajo para Mondao, la mujer sin trabajo para Mondao Hay hombres que para Mondao, hay mujeres que para Mondao Muchos hombres para Mondao, muchas mujeres para Mondao No creo, hay para Mondao y ella para Mondao Yo para Mondao, ella para Mondao Yo para Mondao, ella para Mondao ¡Ole! 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 ¡Ole!